Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, yo Por ti todo lo veo, todo es posible y no fue su verdad Y nada es imposible, por ti los ojos se abren Y mi pelea son locas, yo viviré por lo que siento Y mi pelea son locas, yo viviré por lo que veo, viviré por lo que siento Yo sé, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande Y yo, por ti todo lo veo, todo es posible y no fue su verdad Y nada es imposible, por ti los ojos se abren Y nada es imposible, por ti todo lo veo, todo es posible y no fue su verdad Y nada es imposible Y nada es imposible, por ti todo lo veo, todo es posible y no fue su verdad Todo es posible y la fuerza afuera Nada es imposible por ti, solo se abre Ella soñó a ti y yo viviré por ti Nada es imposible por ti, creo en mí, creo en mí, creo en mí, creo en mí Yo a mí, 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 yo a mí